Se trata del joven José Alfonso Polanco, quien resultó herido de bala en la cabeza en un hecho aún no esclarecido, ocurrido el pasado viernes en el sector Los Chiripos, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Antonia. Antonia ¿qué es? Muñoz. ¿Usted es la madre del joven? Sí. ¿Cómo se llama él? José Alfonso. ¿Las condiciones de cómo están? Está mejor, gracias a Dios. La oración es a Dios ha hecho la obra. ¿Cómo se acerque a usted lo que le ocurrió a su hijo? Fue una llamada. ¿Qué le dijeron? Que estaba alargado en el piso, que parecía que era un tiro en la cabeza. ¿Y luego entonces qué información usted obtuvo? No, después de ahí no he tenido ninguna porque yo he estado aquí. ¿Qué edad tiene el joven? 19. ¿Dónde ocurrió eso? En la casa. ¿Qué piensa usted que ocurrió? ¿Fue el mismo que no se ha sucedido? No he sabido nada sobre eso. No he investigado ni he sabido nada. ¿Eso fue dónde entonces? En Los Chiripos. ¿En Los Chiripos? Ajá, en la galería de la casa. ¿Eso qué día ocurrió? En el viernes, en la tarde, nochecita ya. ¿Las autoridades qué le han dicho a usted? Yo no he sabido nada porque aquí yo no recibo noticias ni nada. No he sabido nada. ¿Qué pido usted entonces? Las informaciones que ellos dan, dije que fue, no sé cómo fue, que ellos dijeron que fue. ¿Fue el mismo? Según ellos dicen. ¿Manipula Lunar? No sé si fue así, no sé. Porque no he sabido nada. ¿A qué se dedica así, digamos? ¿Qué hace? Trabaja en una bodega. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.